Aranjuez en el jardín parece hablar en dos bajas rosas aranjuez hoy las hojas secas sin color eva del viento seco aranjuez acuerdos del romance que una vez juntos empezamos tú y yo y sin razón olvidamos quizá ese amor escondido esté en un atardecer en la brisa o en la flor esperando tu regreso y aranjuez hoy las hojas secas sin color que par el viento son recuerdos del romance que una vez juntos empezamos tu y yo y sin razón olvidamos que una vez en la flor que una vez se le dieron en la flor que una vez que una vez se le dieron en la flor que una vez se le dieron en la flor que una vez se le dieron en la flor que una vez se le dieron en la flor que una vez se le dieron se le dieron Gracias.